Yo ando de pecho a loca Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Yo ando de pecho a loca Baje con un flow nuevo caja de mi hackeado Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, yo ando de pecho a loca Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Hoy con la fama, ahora hay caena, piña colada, no tengo pena Deco la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, esta morena, fuck la fama, fuck la faena La noche larga, la noche esta buena, mando violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos dos mami, la gusta pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos dos mami Yo ando de pecho a loca Baje con un flow nuevo caja de mi hackeado Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, ya ando de pecho a loca, yeah Yo ando de pecho a loca, que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Y ya 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 y Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio Que salga del clóset A veces bebé tuito A veces bebé roce Borracha todita Canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere Pero ella quedó En la playa de ocho al pal Tiene promedio retro A veces usa band Tiene espalda envidiosa Y no me caso Si chinga como cocina Y ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce La que se pasa Misionando Esa es mi chori Siempre se tapa Pero es que Ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que Ella quiere un body Se la pongo a sudar Y se la pongo a perita En el asiento atrás Envidiosas la ven bien Y quieren opinar No llegan a su nivel Y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees Porque por eso la dejo Un hijo de puta Baby, aunque más el pendejo Ellos me ven Y le da complejo Y le doy pie fina Pero le da basta Bajo en los paristas Marquesina Y ya rutina Que nos comamos Hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisarle Y sabe que me fascina Yo le echo premium Si pide gasolina Ella es una gata gantel Pero de la fina Y dijo que llega Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde Tu estés Que yo Por ti con un vuelo Y a yo Una noche más No me busco en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas Ese cabrón ni te abraza Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo lo puedo Por tocarte Pero ni me atrevo A testiarte Tú con cualquiera Ofil aparte Mami, tú eres aparte El chary tiene Un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco ya mil Y yo bailando contigo En mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando abrivo No viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime dónde Tu estés Que yo Por ti con un vuelo Que yo Una noche ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Deben que un millón de pesos Toda la noche Yo arrodillado a Dios Le rezo Pa' que antes que se acabe El año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina Con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un french Y el pacto lo manchi Tanto un mariachi Me convierto en mi techi Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse a la palencia No, mi no te haga Vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago bling bling Mi iPhone suena ring ring Me está llamando el dinero fácil O estando en mi D Esa gata es lo que busca guayeteo Fumeteo Que yo me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que tú me al guaracheo Que si yo me enrego Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorbe la ropa, la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Esta noche terminamos mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa Las manos no se quedaban quietas Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se no quedó Tú fuiste atrepida al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrepida al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como esa noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las ganas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala En mi cama con la ropa y la sal Fue imposible con tenernos las ganas Y de la disco por cuando sin ropa Los dos terminamos Haciendo el amor pero no nos amamos En mi cama con tenernos las ganas En mi cama con la ropa y la sal Posible no nos amamos en mi cama En mi cama con tenernos las ganas 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 Pensé que en mi cama con tenernos las ganas 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 Y ahora cuando pereja, te viste abajo de la cincena Voy a romper el caí con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Duelos pisados corriendo con las penas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco y los rechazos dios no Después sospecha no me queda ninguna Tu cojo es bonito que no dice guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el caí con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Bufo pesado corriendo con las penas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco y los rechazos de uno Después sospecha no me queda ninguno Tu cojo es bonito o no Muy buenas noches mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le dio gatazo Y fue la gota que derramó ese vaso Más solteras esta noche Dónde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo Dice Sal y perejo, sal y perejo Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Dembow pa' lucharle Dembow Dónde están las baby pa' vuestimos los vlogs Que yo quiero verla Taba oyendo todo concepto Y viéndole al DJ que pongo un Dembow Cógelo easy Pa' pasar todo lo difícil Cógelo easy Baby, te lo más difícil Ella me dice, déjame esta bella crisis Y yo le digo, dembow pa' la calle, dembow ¿Dónde está la papi? Por favor, timbo en los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo Con su cabo, viendo el DJ, yo pongo un dembow Es soltera, se está boke, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Y sé, y aunque me tire en el ramo me callo Por eso sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo, sal y limón en un vaso Una tequila pa' que olvide ese payaso Dice que no, pero ya era borrachita Tequila y sal y la luz se la quita Besa con la amiga, perdiendo en la placita Tengo una balada y ella pide Dembow pa' la calle, dembow ¿Dónde está la papi? Por favor, timbo en los vlogs Que yo quiero verla, estaba volando todo con sus cabos Viviendo en la DJ, yo pongo un dembow Están soltera, se está boke, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Dice, y aunque me tire en el ramo me callo El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay puerta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura, sin guila, ching Acordo y putín Maquillaje de esa fuera, pa' ti te sustiene Tu celular y tu corazón tiene un fin Por nadie llora, todas las relaciones Pone fin como se siente, como se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comente Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente está levantado, tú me tiene engavitado Contigo con ganas de este, no importa cuánto te da A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailar Te como Raúl, tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Si, como doble, dale paleta Polinao en la uni, era leta Con la suela, los tacos son rojos La vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotarme la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo ve Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer A mí sin miedo, dale, pégate Mátame, rósame A mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Poco se pega, pero llama W Porque conmigo se despega Tú solo vienes y yo llegué a la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas Eso no, ese 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 no El gatita, tú y yo te perdió Tue mi aligencia Y yo que no creo en la extinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Esa esotito es la eminencia Oye, le tengo licencia Desde que fuimos a Provencia Se puso más picha, pero no pierda la esencia No, no, es Carola No, 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 está sola No, 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 le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola, je Y que esto es más jola Yo soy fan de esas pos bolas No la pica y la endola, coca y la rola Parece que me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú así, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú así, moviéndote así, no pares Porque estás tú así, moviéndote así, no pares Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Yo, yo, yo Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mira y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mira y no fuimos Elbisa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la patió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el Japón Y muchas dicen que no siguen Esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda Bien la nena se lo pone Y eso no es doble A Y se pone pila Cuando se le pone a mí En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es tequila Cuando ya ve ese rap Doy club prende María Si no lo tiene natural Y yo le pago el plástico Me sacuaría su body shoddy Porque soy fanátic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el gasto No cae la locación Solo pa' darte casi Tengo lo que quieren todos Entramos con el party Lo baja slow Cuando suena el gambo En la calle no soy miembros Pero saben de mi flow Les gusta casi Yo no soy un real g Pero sabe que conmigo Voy directo al VIP Sabe que te vas a monitor Cándolo por ahí Me creo que es un secreto Esa sesión 23 Como en la otra parte viste Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas Sabes que estoy Oh Oh Bona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mía y nos fuimos Bona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mía y nos fuimos Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu bol por torbe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Que lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me vuelvas a llamar Esta voz del celular Que lo tóxico que se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé Porque lo dejé el review, no te quiero ver más Pero vas a llamar Que lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas te volví, murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque a lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo es que fui buena y tú que conorrea Hablándome así Bata de dos patas, lo dijo Paquito Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Y a lo suelo un cuero Hoy ya te quiero, no sé sincero Hoy ya te amo, paso fue en vano Y ahora no estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Tanta botes de luna Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Yo quiero que se va, se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que eres No te quiero ver más En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una gitana Cintura suelta y oculta de diosa Y esa noche encarceló mi corazón Me enamoró Su hechizo me atrapó Cura y enfermedad Nega me tienes mal Gitana eres maldad Naciste pa' matar Caminando por una calle de España Conocí a una flaca que la mente engaña Con su movimiento de lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes toda la situación bajo tu control Si esa es la inocente pero esa sabe más que tú y yo En su tela araña Te enreda Y ahí no hay escapatoria Fuiste una presa más Fuiste una presa más De la araña Te enreda Y ahí no hay escapatoria Fuiste una presa más En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una gitana Cintura suelta y oculta de diosa Y esa noche encarceló mi corazón Su hechizo me atrapó Cintura suelta Curale a la enfermedad Me da que me tienes mal Gitana eres maldad Naciste pa' matar Jader Castelo Urbano Dímelo Chris Tu eres mi gitana, mami Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto de allá cuando digo Bandida que veo, bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se te agite Tu a la ñola, un perreo para la que Están solas Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se te agite Tu a la ñola, un perreo para la que Están solas, que traigan la jucca Que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Toda la girl la rozando los pantalones Perreo para solteras Aquí no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota, mueve la nalgotas Que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esa nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esa nalgotas Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se te agite Toda la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan Mami Jader Castel Urbano Dímelo Chris Tribu Sweet 44 a la fucking dulcería A diario La veo caminar por el barrio Me tiende loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué pero Causes algo en mí Por tu movimiento al verte pasar Sé que no lo haces con mala intención Pero el pantalón Pero el pantalón te queda muy apretado Ese mini tuyo llama la atención Perdón Quiero no perderte un mal corazón Estás tan good Tú, mi bubalú Hay algo en ti, nena Que me desespera Ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar La veo caminar por el barrio Me tiende loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Castle urbano Dímelo, Chris L.E.A. Que de, be, 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 boy Mmm, mmm Mmm Ciencia hстрой Niye Ya En Sec believed